Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al canal de Sargento Sentencia Hoy en nuestra sesión del séptimo arte vamos a hablar de una de las películas que recibió más críticas sobre Kirchner Eastwood y para mí... bueno, para mí no, para el propio actor fue una de las más especiales no es otra que La cuerda floja donde aparecía su hija mayor, Alison Eastwood y debo decir que es una película del año 1984 donde el personaje que interpreta de nombre Wes, de apellido pues va a perseguir a un asesino en serie es un tira psicológico que se dedica a matar prostitutas y poco a poco se irá enfrentando a él durante la duración de la película dura casi dos horas, una hora y cincuenta y cuatro fue rodada en Nueva Orleans y nos traslada directamente al ambiente de Nueva Orleans esta película es una película que tiene bastantes escenas de acción y también es verdad que guarda con un guiño gracioso del propio Smithwood algo típico en muchas de sus películas la verdad es que venía de rodar Impacto Subito de la saga de Harry y ya pues la Warner le invitó a rodar esta película donde salen bastantes actores famosos de la época sobre todo de los ochenta y donde disfrutaremos de este policía que intenta localizar este asesino que comento a través de una serie de circunstancias tiene dos hijas él tendrá que vivir también el divorcio que ha sufrido con su mujer y se verán viendo escenas poco a poco que recojan este testimonio durante la película la verdad es que no está nada mal para ser de año 84 es una película que te detiene bastante la calificación de edad es de más 18 como sediente y ya os digo durante el transcurso de esta película pues se van viendo escenas que merece la pena ver de cómo puede jugar la psicología con la capacidad de un policía y hasta que logra localizar al asesino y la verdad es que el final es un poco agridulce porque no me acabo de convencer mucho pero bueno, la verdad es que es una buena película en general y no es criticable porque como bien digo es una película que pesa los años que tiene pues no me he ejercido mal ya que tiene 40 años precisamente la vi ayer noche que la dieron por la televisión no es una película de suel andar y me entretuvo bastante y la verdad se ha dicho que mi calificación a esta película sería un 7 sobre 10 debido a que yo creo que hay escenas bastante mejorables y sobre todo la producción hay algunas escenas que parecen poco realistas pero también es verdad que es el año 1984 del que estamos hablando y que en general pues todo ello se aprecia durante la película es una película que os recomiendo porque tampoco es de las peores que ha hecho Clint Eastwood ya os digo que es la película más personal quizá también porque salga su hija mayor y la verdad es que es una película que os invito a ver y que comentéis si la habéis visto porque ya os digo que que no os dejará indiferente y que os agradará bastante la escena de Clint Eastwood y tal entonces la verdad es que mi calificación es la que os he comentado de 7 sobre 10 y... sí que es verdad que tiene alguna mejor justo de esa época pero esta tampoco es nada despreciable porque recibió buenas críticas cuando fue rodada y... recaudó bastante millones de dólares en su primera semana de... del estreno nada más en la primera semana registró 9 millones de dólares con lo cual es una película interesante para ver con esto ya me quiero despedir de vosotros gracias por el apoyo que me estáis dando últimamente vamos creciendo esta comunidad cada vez somos más ya hemos superado los mil este es un vídeo especial para los mil respecto al cine ya que... Clint Eastwood para mí es uno de mis mejores actores eh... espero de seguir continuando evolucionando eh... en el canal eh... dando consejos eh... menciones sobre películas y que todo sea un poco más leve y podamos seguir creciendo juntos eh... no os olvidéis de darme un buen like si os ha gustado de... suscribiros si no lo estáis y de... activar la campanita para futuras notificaciones y vídeos eh... con esto me despido de vosotros siendo más breve eh... nos vemos y un saludo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima la próxima